Y los de ahora, ¿verdad? Vaya, entonces ahorita con una breve introducción a lo que es EJB, ¿verdad? O sea, los EJB existen de varios tipos, ¿verdad? Los que más se utilizan, digamos, son los, ¿cómo se llama? Los Staless Session Bing, se llaman, que son, yo los veo así como una especie de repositorio de método de negocio para ser consumidos desde cualquier capa, capa web, capa de escritorio, por ejemplo, podrían ser consumidos también, ¿cómo se llama? desde un aplicativo móvil, podrían ser exportados a un web service, por ejemplo. ¿También es como para manejar toda la lógica del negocio? Para manejar la lógica del negocio, manejan transaccionalidad, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces también aparte de los, o sea, hay otros tipos también de Session Bing, están los Staples, ¿verdad? Los Staples manejan el estado de una sesión similar como lo hace el HTTP Session, digamos, similar, ¿verdad? Solo que viéndolo desde el punto de vista de lógica del negocio, digamos, una sesión de negocio, digamos, que usted fija variables, las cambia, ejecuta con esa información, ejecuta otros métodos, etc. O sea, que en la onda de los Bing, sigue siendo bastante usado. De hecho, o sea, es que ya no mucho, fíjese, o sea, es decir, los CJBs, un tiempo que se dejaron de usar bastante fue en el tiempo que comenzó en lo de la parte de Spring y también el auge de Spring, ¿verdad? Porque Spring simplifica mucho el desarrollo de este tipo de componentes de negocio, digamos, y los hace más ligero, ¿verdad? Y solo utiliza la parte de lo que es el Servlet Context y obvia lo que es el contenedor de JB. Como explicamos en las primeras lecciones es de que existen como dos grandes contenedores, el de JB y el de Servlet y JCP, digamos, ¿verdad? Entonces, este, vino Rod Johnson, que fue el creador de Spring y él prácticamente, este, como experto de la plataforma JavaE, porque él, o sea, ya había desarrollado aplicaciones con JB y con todas las tecnologías que habían en su momento, hasta como por el estándar 1.4, más o menos, ¿verdad? Y él, entonces, el 1.2, 1.3 y 1.4. En el 1.2 y 1.3 dolor de cabeza hacer un JB, créanme. Sí, me acuerdo algo de eso, ¿verdad? Que todo el mundo, lo poco que todo el mundo se quejaba de que era bien complicado. Eran complicados tanto como, tal vez programarlos no tan complicado, más que todo configurarlos, digamos, y empaquetarlos, configurarlos, todo eso era como si era una tarea bastante complicada. Y aparte que el rendimiento era pobre, ¿verdad? O sea, lento, un poco lento. Y, entonces, Rod Johnson propuso eso, ¿verdad? Que se podían desarrollar aplicaciones empresariales sin JB. Y fue entonces cuando él, en ese libro que se llama, es como diseño de aplicaciones web sin JB. Veamos, aquí está, aquí podemos buscarlo. Vamos, a ver. Ese es Rod Johnson, se llama el señor. Está este. Yo creo que este es One Design. J2GE Design y Development. Este es uno de los libros, pero hay otros libros de este señor. El famoso es el que como que creó la controversia en el mundo, digamos, del desarrollo de aplicaciones empresariales. Es el otro, otro libro de Rod Johnson. Este es, cabal. Este es el que, digamos, que creó la división entre los frameworks open source, prácticamente, ¿verdad? Y, como se llama, EJB, digamos, ¿verdad? Entonces, se llama Expert One One By One, ¿verdad? Este, Java 2GE, desarrollo de Java 2GE sin EJB. Entonces, ahí propone cabal. O sea, ese libro es muy, muy bueno. Yo, de hecho, lo he leído una vez, creo que lo leí. Y tomé algunas ideas. O sea, que lo que hace realmente es que implementa un framework, prácticamente, que en este caso es Spring, ¿verdad? Ya después lo, ya lo llamó, se convirtió en Spring. Y cabal, o sea, es, aplicaciones mucho más ligeras, ¿cómo se llama? Y solo requieren, prácticamente, el contenedor de servlets, ¿verdad? O sea, que por ello les decía yo la importancia de servlets, que servlets ha sido uno de los mejores frameworks de desarrollo de aplicaciones web que han creado, que se ha creado en la computación, me atrevería a decirlo yo. De hecho, si usted ve los benchmarks de aplicaciones web en internet, creo que el servlet está como en tercer lugar en velocidad y en todo eso. Y no sé si creo que es una cosa en Python, como que es la más veloja, algo así. Entonces, este, en eso se basa, pues, prácticamente, él llega a la conclusión, hace un gran análisis, ¿verdad? Y dice, mire, los EJB realmente, o sea, son lentos, tienen un montón de fallos, ¿verdad? A partir, después de que escribió este libro, ¿verdad? Entonces, empezaron a hacer el open source, el código de fuente de ejemplo de acá, que se convirtió en Spring, ¿verdad? Después, son microsystems, en su momento, fue que vino y creó el estándar Java E5, ¿verdad? Y entonces, simplificó el desarrollo del EJB, más sin embargo, todavía el rendimiento algunas veces seguía un poco no tan bueno. Pero, prácticamente, esto dio paso al Spring. Cabal, esto dio paso al Spring y también a la mejora de la plataforma en sí, porque también, entonces, son microsystems empezó a meterle a los EJBs y vio que podía mejorarlo, ¿verdad? Y ahorita, con el estándar Java E7, se dice de que el diseño, el rendimiento es mejor, ¿verdad? La parte programática es bien fácil, de hecho, sí, así es, ¿verdad? Entonces, este, pero, no sé, realmente, en cuestiones de rendimiento, no podría yo meter las manos al fuego por eso, pero, digamos, los EJBs son muy útiles, o sea, porque a veces, digamos, vos te vas a relacionar con otras empresas diferentes, digamos, que tienen aplicaciones ya hechas y están en EJB, y te va a tocar consumirlas. Y entonces, Spring permite poder consumir esas aplicaciones legacy y poder integrarlas, digamos, una aplicación nueva, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario también conocer el estándar, ¿verdad? Exacto. 27.44, por ahí tengo ese libro, voy a ver si lo voy a traer a la casa de mis papás. Estos libros de esta pasta roja, de bronze, son buenos, la mayoría, yo también aprendí con uno que se llama libro JSP, se llama libro, creo que aquí ha de estar, vean, JSP, bronze. Professional JSP, cabal este, el que leí también, vean, es una biblia, es un librote, así que parece biblia, más o menos. Ahí están todos los tips de toda esa gente, digamos, en el área de JSP. Muy bueno, muy bueno. Este lo pueden descargar, tal vez creo yo que lo pueden encontrar en algún lado, aunque, o sea, digamos, algunos libros son así como que, como para referencias, se ocupan, ¿verdad? Entonces, son bastante buenos. Vale, entonces, este, siguiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a nosotros ahorita diseñar una aplicación con EJB, ¿verdad? Y, lógicamente, le vamos a hacer su cara con JSP o con, con Java Server, y, quizás, porque no tengo muchas ganas de estar haciendo JSP, ya, ya me hostigué un poco. Entonces, vengo y creo un nuevo proyecto, digamos, vamos a utilizar Maven, vamos a acostumbrarnos a utilizar Maven, vean, vamos a utilizar, entonces, una Enterprise Application, vamos a crearnos, vean, dos módulos, vean. Fíjense que nos vamos a crear dos módulos, y le vamos a poner este proyecto, se va a llamar, este, ¿cómo se llama? EJB Web Services. Web Services. ¿Y tu framework lo vamos a escribir aquí? Tengo un framework, fíjese, sí, tengo un framework, o sea, que realmente no, más que todo es la configuración, no es tanto un par de clases utilitarias y la configuración, vean, que está optimizada para correr en Glavish, aunque realmente es bien fácil adaptarlo a cualquier otro contenedor, entonces, este, sí se desarrollan muy rápido las aplicaciones, es decir, porque ya no tienes que estar pensando, hay un montón de utilitarios también que yo tengo, que te genera, digamos, si vos ya tenés las entidades, digamos, o algunas clases, te genera los servicios de un solo, son como tipo DAO, vean, y en base a eso puedes ir creando tus nuevos servicios ya customizados, vean, y para la parte del desarrollo web, incluso había tenido un utilitario que todavía hacía falta hacerle pruebas, que vos heredabas una clase prácticamente y le decías cuál era la entidad, le inyectabas a la manera de crear en el constructor del Manager Bing del JTF, le decías, mire, yo aquí tengo esta entidad, vean, entonces para esta, hagámele el mantenimiento, y entonces ahí de manera automágica él te empezaba a generar, en este caso, el mantenimiento, vos solo dibujabas la pantalla, vean, y él lo hacía, digamos, de alguna manera, todavía falta pulirlo, pero realmente ya no quedó mucho chance de seguirlo viendo, y probablemente ya hasta esté un poco atrasado, hay que actualizar la versión de Spring, un montón de cosas, puede funcionar, vean, podemos ver, tengo unos ejemplos ahí que pueden utilizarlos para verlos, y realmente nunca, nunca nadie me ha pedido, así que le enseñe, digamos, yo creo que en un par de clases allá en San Miguel fue que mencioné el framework y lo empezamos a utilizar, y daba algunos clavos porque los scripts no funcionaban muy bien en la plataforma Windows, le corregí eso, ya funciona en Windows y funciona en Unix, vean, y, es, o sea, se puede utilizar, podemos ver un ejemplo, tal vez, vean, después de que vean Spring con Víctor, podríamos hacer un ejemplo, y facilita grandemente, o sea, además que todos los generadores de código generan casi toda la configuración, yo la genero, o sea, no, hasta las dependencias agrego al pompo de un solo, o sea, a ustedes solo se preocupa por hacer la pantalla y programar su servicio como usted lo quiere, utilizando los dados, vean, prácticamente, es libre, sí, ahí está el código de internet con licencia de Apache, sí, lo que pasa es que no lo he podido documentar como correctamente, digamos, vean, va, entonces veamos este ejemplo de JB con Web Services, vean, entonces vamos a crear un proyecto empresarial completo, vean, vamos a publicar entonces un Gladfish 4, vamos a utilizar el llave de 6, quiero ir un poco más arriba, 6, y ahí vamos a crear 3 módulos, el JB, el Web y el que ensambla, que es el ARB, vean, y le damos Finish, vaya, ahorita creo que se va a pegar a internet, según tenga, entendí, no, ya, ya lo habíamos corrido una vez, creo, vean, ahí está, entonces no está, no, se está, ahorita estás hablando unas cuantas cosas de internet, si, no, no lo he hecho porque no tengo cuenta de esa de Paypal, vean, va, entonces aquí tenemos nuestro proyecto, lo que nos creó fue esto, miren, vean, quizás vamos a, es este, este es el módulo ensamblador, vean, lo que es el, como se llama, el ARB, el JB y el, el proyecto web, vaya, vamos a agregar otro proyectito más acá, le voy a decir nuevo, verdad, eh, quiero agregarle otro módulo, le voy a expandir aquí otro módulo, le voy a decir, eh, create new module, verdad, y le vamos a llamar igual, vean, siempre de proyecto maven, pero una aplicación Java sencilla, vean, y le vamos a decir siempre que es, va a ser, en la misma carpeta del JB Web Service Sample, le vamos a poner siempre lo mismo, verdad, JB Web Service Sample, eh, guion, le vamos a poner este, como se llama, eh, remote, le vamos a poner remote, porque vamos a crear, el JB posee dos interfaces, una interfaz para consumo local dentro del servidor de aplicaciones, y otra para consumo de una aplicación remota, entonces vamos a crear este stub, remoto, para poder, este, utilizar las dos interfaces, la remota y la local, digamos, y vamos a crearnos un client print swing que consuma ese, ese JB, vean, digamos, se me ocurre, verdad, entonces, lo vamos a decir acá, vamos a crear ese módulo, verdad, y ahí está, verdad, entonces tenemos que nuestro, aquí tenemos este proyectito, que es prácticamente, verdad, la interfaz remota, digamos, vean, él nos agrega una aplicación ahí de ejemplo, vean, vaya, entonces acá, si se dan cuenta, nuestro proyecto está compuesto por cuatro módulos, vean, el ER, el Web, el JB y los stubs remotos, vean, entonces voy a compilarlo, vean, le voy a decir clean build solo para que, la primera compilación, digamos, para que desaparezcan esos warming que tiene ahorita, ahorita lo está generando. O sea, los JB le pueden solucionar un problema a uno cuando necesita hacer algo para allá, con el, ya desde el estándar, ya B5 para arriba, se facilita bastante el desarrollo de servicios, vean, el rendimiento tendrían ustedes que tunear, digamos, el servidor de aplicaciones para que sea un mejor rendimiento, no es que sea malo, malo del todo, pues, o sea, pero a veces si no, si no lo sabe hacer uno, se pone lento, pues, vean, si no lo ha tuneado ni nada de eso, entonces eso sucede, pues, está bajando hasta la magnífica, man, como ahorita no he copiado el repositorio, si, como es la primera vez que ejecuto un proyecto de ER, aquí, entonces hay un montón de dependencias que no las tenía, esperemos que algún día va, entonces el JB prácticamente, o sea, es, eh, tiene dos interfaces, vean, la interfaz local y la interfaz remota, la local se consume, digamos, desde, podría ser desde una página JCP o un servlet, digamos, vean, y la interfaz remota la podrían consumir, digamos, desde, de, no sé, eh, podría ser, como se llama, un cliente en Swing, o en JavaFX, por ejemplo, eh, o podría ser una aplicación Android, o podría ser una aplicación Java ME que lo consuma, digamos, o podría ser otra aplicación web externa, vean, que mande a llamarle JB, no sé, verdad, esas serían como las posibilidades, tiene dos interfaces, vean, de ahí están los otros tipos de JB, aparte de los de Session Beam que existen, son los, eh, Manager, eh, Message Driver Beam, vean, que son los MDB, Message Driver Beam, y están también los Entity Beam, que son los de, las entidades, vean, los llamados, ahorita se conoce con la tecnología que implementa eso, es el Java Persistent API, se llama, vean, que de hecho quizás así vamos a hacer para hacer este servicio, porque no tengo ganas de codificar nada, entonces vamos a hacer todo, vean, entonces, ya lo compiló, vean, vean, lo primero que se me ocurre que vamos a hacer, vean, es que vamos a agarrar acá, y nos vamos a crear un Data Source, vean, vamos a crear un mantenimiento, fíjense lo que vamos a hacer, vamos a crear un mantenimiento de esa tabla Usuario que ya tenemos, en la misma tabla, solo que ahora, que vamos a hacer, le vamos a crear un mantenimiento utilizando un Web Service, y también podría ser, ingresar datos a partir de una pequeña aplicación Swing, digamos, vean, entonces primero vamos a crear un Data Source, vean, entonces el proyecto de JB le digo nuevo y vamos a crear un pequeño Data Source, otro, vean, selecciono acá este Gladfish, porque estoy en Gladfish, y le digo JDBC Connection Pool, y me voy a pegar, digo Connection Pool, ¿cómo se llama? Usuario, vean, así lo vamos a llamar, y selecciono la conexión que es al IP22, digamos, vean, y ahí donde tengo mi tabla, le doy siguiente, y ahí está, vean, app, igual con uno, le digo siguiente, acá en la, en la, en la tabla de validación le pongo dual, vean, porque como estamos con Oracle, vean, y, y le doy Finish, vean, va, entonces eso, me va a crear a mí, prácticamente, el, esto, vean, en la parte de files, me crea, el, eh, era EJB, en el proyecto EJB, me crea en el SRC Main, me crea el Setup, vean, entonces me creó, como decíamos, en el Gladfish Resource, aquí tendrían que cambiar, si, para los settings suyos, vean, cambiarían ahí la IP, y el usuario y password que ustedes estén correspondientes, vean, ahorita falta nombrar ese pool, porque creamos un recurso, JDBC, lo mismo, vean, le decimos otros, le decimos, como se llama, eh, Gladfish, JDBC Resource, y aquí ya le decimos, vean, selecciono el pool, que da pool usuario, vean, ahí le pongo un nombre, vean, entonces acá le vamos a poner JDBC Usuario, vean, y entonces ya ahí, vengo, le doy Next, si quieren agregar propiedades extra, lo agregan acá, vean, y si no, simplemente dan Finish, vean, eso me va a crear acá, eh, como se llama, JDBC Usuario, prácticamente, vean, entonces ya con ese pool, ya lo, ya voy a hacer el siguiente paso, vean, entonces, el orden lógico que debería llevar al diseño de la aplicación, es crear prácticamente, aquí tengo, vean, con ejemplo compañía, entonces vamos a crear el modelo, vean, vamos a modelar, digamos, la tabla como una entidad, entonces aquí sería modelo, vean, vamos a modelar con una entidad, vamos a utilizar la tecnología llamada, vamos a utilizar los Entity Beans, que son implementados con la Java Persistent API, por eso creamos el pool, vean, entonces el siguiente paso es crear las entidades, vean, yo le digo acá, nuevo, le digo, eh, como se llama, Entity Classroom Database, acá, vean, va, y aquí busco el Datasource que teníamos, que ahí debería aparecer el Datasource, que dice JDBC Usuario, ahí se está pegando a la base, y ahí me generó, me encontró la tabla Usuario, entonces le digo, yo quiero hacer el mapeo como entidad, ¿verdad?, como un Entity Beam, ¿verdad?, de esta tabla, ¿verdad?, en mi sistema, entonces yo le digo, lo adiciono, y le digo siguiente, y aquí está, ¿verdad?, entonces me dice, esta es la tabla Usuario, ¿cómo le va a poner a su clase?, dice, la clase igual Usuario, solo que en mi mayúscula inicial y minúscula lo demás, vean, y le digo siguiente, vean, y le digo, el Fetch Association voy a utilizar una asociación Lazy, digamos, vean, que eso lo que va a hacer es que me va a mandar a traerlos, todas las asociaciones a otras tablas, en este caso no tengo otras tablas, vean, podríamos haber creado que hace una tabla más, vean, tal vez, este, que si, para la parte de roles o algo así, ¿verdad?, bueno, ahorita quizás después vamos a ver, esto lo vamos a ver cuando veamos Hibernate, también vamos a poder utilizar con JPA Hibernate, ¿verdad?, entonces ahí lo podríamos ver, va, entonces voy a utilizar el tipo de, los listados que voy a manejar van a ser con Java Utilis para las relaciones, pero en este caso no, como, no existe, vean, y acá, este, atributos para regenerar las tablas, ¿verdad?, y todo eso, ¿verdad?, ahorita voy a utilizar nombre completamente calificado a las tablas y atributos para regenerar, vean, y le voy a dar Finish, entonces eso me va a generar una entidad de la tabla usuario, entonces ahí está construyéndola, y me generó lo siguiente, la entidad, una clase, que es, se conoce como un EntityBin, ¿verdad?, la clase Usuario, y acá tenemos, vean, entonces, la clase Usuario, aquí me dice, mire, es una entidad, vean, esa arroba Entity es una anotación que me permite decir que esa clase se va a comportar como un EJB de entidad, vean, un EJB de entidad, y aquí me dice, la tabla de la que está, es la tabla Usuario, el esquema es APP, en su caso cambian esto, ¿verdad?, cambiarían esto, cambiarían aquí el esquema que ustedes utilizan, y la tabla sería siempre la misma, a continuación me dice que este, si en dado caso utilizo esta entidad para arrojarla en un Web Service, va a ser el elemento raíz, digamos, un listado de usuarios, si yo quiero hacer una consulta en el Web Service, digamos, y arroba Name Queries me indica que yo puedo manejar lo que son Queries, vean, aquí los Queries se manejan sobre objetos, no sobre tablas, entonces yo digo, un Query puede luce más o menos como esto, entonces esto es lo que se conoce como la tecnología, en general es lo que se conoce como ORM, Object Relational Mapping, ¿verdad?, entonces, prácticamente esto es lo que te vienen a hacer después del Ivernay, el Ivernay, de hecho de Ivernay es que copiaron esta parte un poco, solo que Ivernay ya tiene muchos más años, de hecho Ivernay tiene su implementación de JPA también, que es el que utiliza J-Boss, Ivernay utiliza J-Boss, J-Boss utiliza Ivernay como tecnología de JPA, al revés es la cosa, entonces, ¿qué quiere decir esto?, comúnmente nosotros hemos estado haciendo select asterisco from usuario where, acá no, entonces sería select objeto u from usuario u, digamos, entonces eso quiere ser un equivalente, eso lo traduce a código SQL, y eso se conoce como JPQL, se llama, JPA, Java Persistent API Query Language, y aquí están los Queries, FindAll encuentra todos los objetos usuarios, FindById encuentra como se llama por el ID del usuario, por los nombres, por los apellidos, por la fecha de nacimiento, por el correo, por la clave, por el usuario, y esos son los que se conocen como Name and Queries, ustedes pueden crear más, de hecho vamos a crear un par más, va de ahí que más tenemos, el arroba ID me indica que la llave primaria es la que viene a continuación de la anotación, en este caso la llave primaria es, se llama ID, y es de tipo entero, aquí está, a continuación viene como se llama la propiedad nombre, que es con la columna nombre, tenemos los arroba column que representan las columnas, ID, nombre, así se llama en la tabla, igual tengo apellidos, tengo fecha de nacimiento, tengo la clave, el correo, el usuario, todo eso, prácticamente, va de aquí lo que me haría falta es, como me va a, él me va a insertar, digamos, o sea, el trigger me va a estar insertando el ID, entonces yo tendría que decirle acá, es decir, que el ID es autogenerado, por medio de un trigger, o por una secuencia, en nuestro caso sería por la secuencia, tendríamos que deshabilitar el trigger, y ya solo quedarnos trabajando con la secuencia, y lo va a manejar el JPA por nosotros, digamos, en este caso, vaya, este, como es la parte para la anotación, para que genere esta parte, como para que genere, digamos, el, en este caso, digamos, nos autogenere el ID, verdad, primero lo que tendríamos que hacer, en todo caso, es deshabilitar la parte del, como se llama, bueno, estamos en la virtual, aquí quiero entrar a la virtual, para levantar el SQL Developer, y voy a quitar el trigger ahora, o lo voy a deshabilitar nada más, para mientras carga eso, voy a seguir, este, codificando acá, un poco, va, entonces, esa es la entidad, digamos, ya vamos a hacerle un pequeño cambio, para que nos utilice la secuencia, que se, que, una secuencia que ya tenemos ahí, para que nos vaya generando el ID, de JPA, vaya, entonces, esa sería la primera etapa, digamos, como el mapeo de la tabla, en una entidad, seguido de eso, crearíamos lo que son, como se llama, como crear otro paquete, este se va a llamar, el paquete de, una especie de DAO, data access object, prácticamente, vamos a, voy a ver si, si cambio acá, que me cambió la 22, creo yo, 22, y voy a deshabilitar el trigger, entonces, me vengo aquí a tablas, trigger, sería, disparadores, y de hecho, este trigger, este está, aquí le vamos a decir, este, desactivar, vale, y aquí está, lo que es, como se llama, la secuencia, por acá, aquí está, el usuario de la secuencia, va por el, el 72 ahorita, lo hemos disparado, un montón de veces, usuario seco, se llama, entonces, por acá, tengo unos ejemplos, de cómo es el mapeo, que se realiza, verdad, lo tenemos acá, dentro de la virtual, creo que está, en el browser, acá tengo un par de ejemplos, en este ejemplo, JavaE, de cómo es el mapeo, en la parte de, de Oracle, creo que ya lo borré, ese sí lo borré, porque casi no he utilizado Oracle, en la mayoría de ejemplos, entonces, lo que se hace, es este, generay, id, jpa, oracle, vea, tiene refrigerio, dice, va, que esta parte, es la que yo quiero generar, vea, aquí en la documentación de Oracle, si se dan cuenta, en la jpa de Oracle, ahí estoy, utilizando, vea, es la misma anotación, tardando en su cachito, y refrigerio de quejo, funciona cosa, tarde, días atrás, tarde, días atrás, ah, si eso, creo que es cierto, si, si, creo que si, eso es, hasta las, de siete, creo que eso es, ah, pues refrigerio, media, tax, ah, ya, ah, pues eso es, entonces, va, acá voy a, voy a crear la parte de, como se llama, EJB, el paquete EJB, y acá me voy a generar un EJB, que va, un EJB, que me va a permitir a mí, utilizar esa entidad, digamos, para, poder guardarse, los datos de esa entidad, o sea, poder ejecutar una transacción, con la entidad, verdad, entonces voy a generar, un FACADE, verdad, el patrón de FACADE, es prácticamente un repositorio de métodos, verdad, en este caso, me va a utilizar un FACADE, para, eh, la entidad de usuario, entonces voy a decirle nuevo, verdad, le voy a decir otros, y voy a crearme, acá en la parte de, eh, sería, como se llama, Enterprise Java Bings, voy a crear, session Bings for Entity Clases, verdad, entonces voy a crear un session Bings, para esta entidad, verdad, que lo que me va a permitir a mí, es persistir la información de esta entidad, verdad, en la base, ya, directamente, entonces acá, fíjense, vienen, vamos a crear dos, y este, quiero ver, para este caso, como este, este no sería el servicio propiamente, sino que este sería el servicio tipo CRUD, digamos, vea, voy a crear un servicio tipo CRUD, para esa entidad, entonces, solo voy a utilizar la interfaz local, vea, y, como se llama, bueno, y la remota, la remota, la voy a mandar a guardar, verdad, pero aquí debería aparecerme ese proyecto, pero me dice que no, bueno, lo que vamos a hacer, es que vamos a sacar, antes de crear este, este, como se llama, session Bings for Entity Clases, vamos a hacer un pequeño artificio, porque no me va a dejar, si no, no me va a dejar, va, entonces, se acuerdan que habíamos creado este, el remote, vea, lo que voy a decir, es que le voy a decir remote module, lo voy a remover, realmente lo que va a hacer es, quitarlo de este papá, que es el que lo construye, vea, lo voy a remover, y manualmente, con, con el browser de archivos, lo voy a mover, vea, que sería acá donde tenemos, como se llama, este, la carpeta work, y acá, era como se llama, este, verdad, y eso lo voy a, voy a quitar de acá, lo voy a cortar de acá, verdad, le voy a decir, bueno, primeramente hay que quitarlo en NetBings, vea, eso sigue, eso no lo hice, hay que cerrarlo, lo voy a cerrar, el proyecto remoto, este, lo vamos a cerrar, para que no vaya a dar un problema ahí, vea, lo cierro, y luego me vuelvo al file system, en verdad, bueno, arriba creo que estaba, no estoy en la virtual, pero no vayo la, no se, re quizá, pero al final de cuentas, va, entonces, work, muy grande la resolución, de que el monitor, vaya, y si ya lo saco, entonces, solo agarro el remote, lo voy a cortar acá, y lo pego un nivel arriba, digamos, de acá, va, y entonces, hoy vengo, y voy a intentar generar, la interfaz remota, para ese CRUD, entonces, vengo, y aquí le digo, bueno, vamos a crear, entonces, en el paquete este, de JB, le digo, vamos a crear, entity class, quiero ver, sería, session bin for entity class, utilizando el wizard este, session bin, enterprise Java bin, session bin for entity classes, selecciono la entidad, le doy siguiente, le voy a decir, interfaz local, y la interfaz remota, pero no me deja, como seleccionar el proyecto, vamos a ver, como me dice, maven, java class library, project required, pero ahí lo teníamos creado, ya no, bueno, quizás vamos a obviar esto, y cuando creemos el servicio, voy a crear otro EJB, que va a consumir este, y ahí lo vamos a poner, vamos a obviar el del remoto, si no, no vamos a atrasar mucho, le damos finish, entonces, que es lo que va a hacer él, me va a generar, tres clases, un interfaz y dos clases, una clase abstracta, que es la que tiene el cruz, esto es parte del wizard, digamos, es generado, pero lo podemos personalizar, y todo, pues, es un buen comienzo, digamos, no es el mejor, pero sí, es un buen comienzo, acá tengo, entonces, ahí tiene todos los métodos, create, edit, remove, find, find all, range, count, entonces, ahí tenemos prácticamente, ahorita no es necesario, que conozcan la sintaxis, clara de esto, sino que, más que todo, que vean, cómo es la tecnología esta, puede haber, y acá está, este sería el interfaz local, lo que tiene los métodos, que van a ser expuestos, para las aplicaciones, que están dentro, de la misma máquina virtual, de Java, en el mismo servidor, de aplicaciones, que sería, create, edit, remove, find, find all, in range, y está esta, que es la implementación, propiamente dicha, y este es el EJB, propiamente dicho, y tiene esta anotación, arroba stales, que eso lo que permite a él, es que se convierta en un EJB, stales session bin, verdad, entonces, tiene, ahorita solo le hemos implementado, la interfaz, este, cómo se llama, eh, usuario, cómo se llama, usuario, acá de local, verdad, entonces, sería prácticamente, la interfaz local, nada más, y, acá está, verdad, lo, por medio de qué, es que vamos a ejecutar, digamos, el guardado de las entidades, utilizando lo que se conoce como un objeto, entity manager, verdad, el nombre del entity manager, utiliza a su vez, lo que se conoce como el persistent unit, y ese se le pone un nombre, que le ha puesto un nombre, horrendo, que está para decir acá, es un nombre horrendo y grande, verdad, que el Maven así lo genera, entonces, prácticamente, ese es el nombre de la unidad de persistencia, la unidad de persistencia, utiliza el data source que creamos, se acuerda, el data source que decía, JDBC usuario, entonces, es como una, hay varias capas, está el data source, después está la unidad de persistencia, por medio de la unidad de persistencia, se le inyecta la entity manager factory, el entity manager factory, genera el entity manager, y el entity manager es el que ya utilizamos programáticamente nosotros, verdad, va, entonces, ahí tenemos un EJB, prácticamente, que nos va a permitir guardar ese tipo de entidades, digamos, de ahí, este, regularmente, o esto vendría siendo como un DAO, algo así, digamos, un data access object, digamos, para esa entidad, digamos, y de ahí, prácticamente, ya tendríamos nuestro servicio, y podríamos nosotros tener también otro a más alto nivel, digamos, que nos permitiría a nosotros, por ejemplo, podría generar otro Stale Session BIM nuevo, vengo y le digo, le doy otros, voy a generar un Stale Session BIM, vean, imagínense, sería este, eh, donde está Enterprise Java BIM, aquí está, voy a generar un Session BIM nuevo, que este se va a llamar, como se llama, eh, servicio usuario, servicio usuarios, va a ser de Stale Session BIM, aquí están las posibilidades para crear un Session BIM, vean, Stale Session BIM, Stale Session BIM, y Singleton, vean, cuando usted solo lo va a utilizar en la capa web, puede utilizar un Singleton, vean, pero acá estamos creando una aplicación completa, voy a utilizar la anotación Stale Session BIM, y la interfaz local, vean, la remota sigue sin, sigue sin, sin dejarme, sin dejarme agregarla, creo que en este caso, para que pudiéramos tener la interfaz remota, creo que, al menos en Maven, tendría que estudiar como lo hace el NetBeans, va a, y le dejamos servicio usuario, vean, va a, ese es un EJB, ahorita lo está creando, aquí está, entonces, por medio de ese servicio de usuario, digamos que yo voy a, ese servicio de usuario, lo pretendo usar como una especie de web service, digamos, quiero hacer un web service con ese servicio de usuario, y entonces voy a venir y digo, bueno, voy a utilizar el EJB que ya tengo, que es para el CRUD de usuario, vean, que es el de usuario FACADA, entonces le digo, fíjese que yo quiero insertar código acá, le digo, quiero mandar a llamar, le digo yo, eh, quiero mandar a llamar a un Enterprise BIM, como se llama su Enterprise BIM, se llama usuario FACADA, que es el que tiene el CRUD, utilizando la interfaz local, vean, entonces aquí le digo, ah, va a, entonces ahí tiene usted su interfaz local del usuario FACADA, dice, con ese usted puede hacer las transacciones, vean, ah, va a, entonces le digo yo, voy a insertar un método de negocio, le voy a insertar un business método, que es lo que voy a tener yo acá, le dice, este se va a llamar listar usuarios, digamos, se va a llamar listar usuarios, y el tipo de retorno va a ser este, un, java.util.list, vean, va a ser un list, este, va a ser un java.util.list, pero va a ser del tipo, como se llama, va a retornar, como se llama, un listado de usuarios, vean, entonces va a retornar, o entidades usuarios, digamos, de esta, quiero ver, modelo, verdad, de este, va a ser un listado, un java.util.list, lo voy a poner completo, java.util.list, un listado de este tipo de objetos, sería así, y que parámetro va a tomar, ningún parámetro, y lo voy a exponer vía la interfaz local, le digo, ok, y entonces él ya me genera acá, verdad, una plantilla, me dice, se llama listar usuarios, y entonces, ¿de dónde voy a tomar el listado de usuarios? Dice, lo voy a tomar de mi usuario facade, usuario facade, punto, verdad, find all, de ahí lo tomo, entonces, es decir, como ahorita el servicio usuario, digamos, va a ser un web service, probablemente, digamos, va a ser un web service, entonces, este, regularmente en un web service, no pones todos los métodos de negocio, sino solo los que vos crees, que eres que el, tu, ¿cómo se llama? las aplicaciones partner, que van a consumir ese web service, vean, nada más, según lo que vos has especificado, en el caso de uso, digamos, en este caso, quiero que se pueda listar los usuarios, completo todo el listado, o también podemos crear otro método, que se busquen por ID, podríamos hacer el siguiente método, o insertar código, va a ser el otro, otro business method, ¿verdad? que se va a llamar, este, encontrar, usuario, por ID, digamos, entonces, ¿qué es lo que me va a retornar, este caso de uso? me va a retornar un objeto usuario, dice, y ¿qué es lo que le voy a dar yo? un parámetro que se va a llamar ID, que va a ser de tipo, ¿verdad? java.lan.integra, ¿verdad? y ese es lo que me va a retornar, y ahí agrego encontrar por ID, y de dónde voy a encontrar ese método, pues lo voy a sacar de aquí, de usuario facade, le voy a decir, usuario facade.find, y le digo el ID, ¿verdad? y entonces ahí tengo un par de métodos de negocio, que me interesarían en mí probar, dice, va, está bien, dice, este es mi servicio, este servicio yo lo podría consumir, digamos, desde un, desde un buscador, en un Java Server Faces, podría consumirlo, o lo podría consumir como un web service, este, de una aplicación swing, digamos, quizás eso vamos a hacer ahorita, exportemos este servicio de usuarios, como un web service, ¿verdad? ¿cómo lo hacemos? creemos otro paquetito, creemos otro paquetito, perdón, que se interrumpa, Julio, la que ustedes hicieron con Android, ¿cómo crearon el servicio web? ¿simila a ese? con Redful, ¿verdad? sí, con Redful. esa es la otra posibilidad, ahorita vamos a utilizar, vamos a crear un web service clásico, ¿verdad? también se pueden crear los servicios de Redful, ¿verdad? o sea, es decir, que esos son unos servicios que, sobre la URL, vos le vas haciendo put, delete, este, le vas haciendo post, ad, ¿verdad? todo, vas formando la URL y vas creando un cliente, ¿verdad? puedes exportar la salida en XML o en JSON, ¿verdad? esas son las dos posibilidades, ¿verdad? tal vez nos alcance el tiempo, quizás ahorita, no creo, tal vez la otra clase, podríamos tener algo parecido, ¿verdad? para poderlo ver, ¿verdad? vaya, entonces acá vamos a crear el paquete web services, y acá nos vamos a crear un web service, ¿verdad? entonces, creemos un web service basándonos en servicio usuario, ¿verdad? entonces le digo aquí, nuevo, le digo yo, y me voy a crear, ¿cómo se llama? vengo al wizard, ¿verdad? y le digo, voy a crear un web service, ¿verdad? entonces me vengo a, web services, y le digo, voy a crear un web service, lo siguiente, ajá, ¿cómo se va a llamar su web service? se va a llamar este, ¿cómo se llama? web service usuario, se va a llamar, ahí me dice, ¿cómo lo va a crear? ¿lo va a crear from scratch? es decir, codificado todo, o lo va a crear con un existing session bin, ah, con un existing session bin, le dice usted, ajá, ¿cuál es? de los session bin que yo tengo ahorita aquí presentes, le dice, va a ser este, el servicio de usuarios, es el que quiero, el que tiene los dos métodos, eso, vea, va a ser el servicio de usuarios, y le digo que lo voy a implementar como un stale session bin, y le doy finish, vea, y entonces él me va a construir ahorita un web service, vea, me construye un EJB, fíjense, lo que hace es que a mí él me construye un EJB stale, vea, y le inyecta la anotación web service, vea, y entonces ese web service a mí, ese EJB se convierte en un web service, simple y sencillamente anotándole acá, arroba web service, y poniéndole el nombre del servicio, y aquí viene y él consume el servicio de usuarios local, vea, o sea, una referencia al otro EJB que ya tenía, y solo hace un gruaper prácticamente, vea, entonces ya ahorita estamos listos como para ver la primera parte, vea, entonces digamos, bueno, ya tenemos nuestro web service ya creado, si se dan cuenta no he tocado, o sea, no he codificado tal vez los nombres de la aplicación, es que he puesto, no he hecho nada, entonces vengo acá, le doy clean en build, vea, lógicamente ya si quieren hacer algo más, más fino, hay que codificar un poquito más, vea, va, entonces ahorita voy a construir todo el proyecto completo, va, ahí está, entonces ya lo tengo, entonces hoy le voy a dar run a este ARB, le voy a decir run, y me va a levantar mi GLAFISH, y vamos a poder nosotros, este, como se llama, ver en funcionamiento ese web service, vea, si se dan cuenta no es nada del otro mundo, ahorita, eso es lo que facilita la, la, la capa de JB, vea, o sea, la creación de web service se reduce en este caso, a la tecnología JAXWS, utilizando anotaciones, yo puedo crear mi web service, vea, hay formas más complicadas de crearlo también, lógicamente, vea, y más al dedillo, vamos a ver si me muestra la parte de, aquí está levantando el GLAFISH, va, ahí está, mírame, ya levantando, y ahí tengo otra aplicación también, y ahorita me viene, ahí viene, el server, todo, ahí tengo un montón de aplicaciones, se acuerdan las que estuvimos utilizando, y ahorita debería levantar la aplicación esta, la de, JB, web service, ahí está levantándola ya, miren, está levantando los tools de web services, y ahorita viene, ahí está, miren, está usuario, esta es la entidad usuario, y aquí levantó ya, miren, esta es la dirección de listening del web service, ya miren, acá aparece, listening address, aquí dice, JB endpoint deploy, dice, y me levanta ahorita, ahí más la página de hola mundo, sería, la página de JCP que tenemos configurada, el Hello Work, vaya, pero, si vemos el log del GLAFISH, acá me dice la dirección en la que está corriendo mi web service, el web service usuario que creamos, lo pueden abrir desde acá, o se vienen acá, verdad, lo que dice services, GLAFISH, WETSERVICES, a ver, REFRESH, no, no me lo pone como WETSERVICES, está donde, debería, pero no lo está haciendo, no, va, entonces digamos que, abramos la consola administrativa, VIEW, DOMINE, I MEAN CONSOL, desde ahí podrían verla, para probarlo, ahorita podemos probarlo, digamos, VIEW, no está cargando todavía, no, está cargando todavía, va, ahí está la index, ya, va, entonces nos venimos a aplicaciones, ve, aquí está el listado de aplicaciones, ve, la aplicación se llamaba EJB, WETSERVICESAMPLER, EAR, esa es la que publicamos, aquí como estoy en una virtual, y tengo poca RAM ahí, solo tengo dos guías, creo que menos de un guía, acá está, miren, entonces, aquí me dice, miren, es esta aplicación, tiene EAR, tiene JB, WETSERVICES, y capa web, de todo tiene prácticamente, como se llama, entonces puedo ingresar acá, ingreso, o si no ven el log del GLAFISH, ahí estaba la URL también, entonces ingreso, y aquí me dice, miren, aquí está todo lo que usted tiene, yo quiero ver la parte del WETSERVICES, dice usted, donde está, aquí está el punto final, ve, que dice, ver punto final, dice, WETSERVICESUARIO, es un STAILESS SESSION BIN, es ese, entonces le damos acá, y me abre, esta parte, entonces me dice, miren, aquí el WSDL, es lo que ustedes le darían a su, ese WSDL, se lo darían a su, aplicación partner, digamos, a la otra empresa, que quiere consumir, que quiere consumirse, ajá, ese es lo que le darían a ustedes, va, aquí está su WSDL, que Dios lo bendiga, y ahí haga su cliente, y entonces, y acá lo podemos probar nosotros, donde dice, WETSERVICESUARIO, WETSERVICESUARIO, es TESTERVICESUARIO, entonces, con este, nosotros podríamos, entonces, acá, probar la aplicación, digamos, ¿qué es lo que está haciendo internamente? creando un cliente, acá, TESTERVICESUARIO, veamos la consola del GLAFISH, para que le demos un vistazo, miren lo que está haciendo, acá, el certificado expiró, dice, no me tiro nada, aquí lo que me está dando, es porque como tengo un proxy, y no entiende el X, Java, E, MIG, no lo comprende, entonces le voy a agregar la sección, porque lo calzó realmente, entonces voy a agregar la sección, acá, que sería, X, Java, E, E, MINT, para que ya no me deje problema, y refresco, lo mismo harían ustedes, porque le voy a poner el nombre JOS, y entonces hoy si va a lanzar, ahí está, miren, les lanzó eso, ¿qué es lo que tiró? creó un cliente internamente, el GLAFISH, creó su cliente, por acá, miren, aquí dice, invocando, dice, invocando, WS import, dice, sobre ese WSDL, es la otra dirección, miren, ahí lo pueden copiar también, y dice, generando código, entonces, genera el código, él creó un cliente internamente, el GLAFISH, para poder utilizarlo, pues, entonces acá, vemos acá, entonces digamos, vaya, mire, yo quiero listar usuarios, le doy acá, y acá, me devolvió el listado de usuarios, aquí estaba, está, Julián Fernando, dice, o sea, me devuelve, prácticamente, la entidad, entonces dice, apellidos, Rivera Hernández, clave, welcome 1, dice, la fecha de nacimiento, el ID 52, Julián Fernando, el usuario, J. Fernando, dice, ah, entonces yo sé que, el ID 52, podría buscarlo, dice, se viene al tester, usted nuevamente, lo refresca el tester, vean, y dice, ah, pues el ID 52, el que yo quiero, quiero buscar a Julián Fernando, le dice, y ahí está, y aquí le dice, evidentemente, encontró a Julián Fernando, aquí está, lo encontró, dice, encontrar usuario para ID, esta es la respuesta, digamos, ¿qué tal si ahora consumimos ese WebServe, utilizando una aplicación Swing, sencillita, venimos nosotros acá, creémonos una aplicación Swing, digamos, rápido, eso lo voy a poner, solo buscar por ID, ese es lo único que vamos a hacer, le damos nuevo, y me voy a crear una Java Application, vean, siguiente, con Maven siempre, esta se va a llamar, siempre va, ¿cómo se llamaba la aplicación esta? se llamaba, EJB, EJB, WebService, Sample, solo que se va a llamar, EJB, WebServices, WebServices, y aquí le vamos a poner, ¿cómo se llama? WI, Graphic User Interface, vean, bye, y ahorita que me cree ese proyectito, ¿verdad? ahí introdujimos la parte de JPA, vean, va, ahí está, entonces acá me vengo yo al código fuente, digo yo, y aquí él me genera una clase, la borro, esa clase app, él me la genera, adiós, le digo, y acá mismo me vengo y digo, bueno, vamos a generar nosotros, otro, voy a generar un JFrame Form, vamos a generar un JFrame, y se va a llamar, este, WebService, Usuarios, Client, vamos a decir, así se va a llamar, y él me va a levantar ahí una interfaz Graph, para generar mi aplicación swing sencilla, solo le voy a dar el ID, que busque por ahí, digamos, pero antes de hacer eso, entonces me vengo yo acá, y le digo, bueno, mire, yo necesito un cliente de WebService, entonces le digo, voy a generar nuevo, le digo yo, WebService Client, le digo, ajá, mi WebService Client, va a apuntar, le dice, voy a basarme en el proyecto que tengo acá, vean, en este, el DJB, y este, el WebService de Usuarios, le digo, y él me genera, si se dan cuenta, me genera acá, el localhost, 8080, WebService, y todo eso, el WSDL, vean, y le digo, como se llama, en el proyecto, es JB WebService GUI, vean, le doy finish, vean, entonces, lo que va a hacer ahorita, es, utilizar una tarea de Maven, para generarme el cliente, vean, y va a empezar aquí, vamos a utilizar, estamos utilizando la tecnología, que se llama JAXWS, ¿verdad? es para WebService, y que nos permite crear los clientes, en este caso, todas esas librerías, son las que va a utilizar, para la construcción del WebService, vean, de ahí, para ejecución, solo vas a utilizar el JDK, ¿verdad? Pero para la compilación, y todo eso, necesitas un montón de librerías, para la generación del cliente, pues, vean, genera unas clases, vean, se pega al WSDL, y genera, con un aplicativo, que se llama WS Import, genera las, las clasesitas, digamos, del cliente, vean, hay que esperar que baje todo ese relajo, la última vez que lo corrí, al menos en NetBeam 731, creo que me dio unos problemas, pero ahorita creería, y que a veces debería funcionar bien, con Maven, ¿verdad? Porque con la otra tecnología, así, sin utilizar Maven, lo hace bien chido. Como acuérdense, que Maven le mete su capa de abstracción, para manipular el proyecto, ¿verdad? Y entonces lo hace, digamos, de una manera propia, con plugins, para cada tipo de tarea que se hace, se genera un plugin, que alguien lo programa, o ustedes mismos pueden reprogramar sus plugins, para tareas específicas, que quieran hacer con código, o en este caso, generar código del web service, del cliente, digamos, alguien lo programó, ¿verdad? Yo creo que se va a tardar, más en bajar las cosas, que en general el cliente. Ahí está, está haciendo el WS Import. Ahí estamos, ya, miren. Entonces, ahí ya tenemos el cliente generado. Entonces, yo puedo venirme a diseñar ya mi interfaz gráfica. Entonces, le digo, ah, miren, acá entonces, voy a hacer un poco para acá, para que no tengamos tan grande la pantalla. Voy a generar un panel, vean, un panel, eh, sencillito aquí, digamos, va, ahí pongámosle un título a eso, le digo aquí, propiedades, vean, le voy a generar un border, aquí le voy a decir un border, con título, vean, un border con título, le voy a poner aquí, cliente web service, vean, cliente usuarios, vean, si quieren le cambian el color, otra propiedad, y si no, lo cierran, vean, ahí está, cliente usuario, de ahí, digamos que le voy a agregar acá, un label, y aquí le voy a decir, le voy a editar el texto, y le vamos a poner acá, ingrese, el código de usuario, vean, y acá lo pueden mover, lógicamente, lo vamos a mover un poco para acá, ahora sí, aquí, vean, por ahí, de ahí, como se llama, arrastramos como se llama un input text, digamos, un input text, un text field, vean, lo tiramos por acá, alineado con el, con el label, vean, entonces aquí le va, entonces acá va a estar vos, le edito el texto, le quito el texto, y aquí le voy a cambiar el nombre de la variable, le voy a poder hacer que sea más fácil, vean, entonces aquí va a ser este, eh, id, voy a poner text, que es el elemento de texto, id, vean, así se va a llamar, va, guardamos, y ahí voy a ver este, le voy a poner un botón por algún lado, verdad, para que diga, este, encontrar los datos del usuario, algo así, vean, un botón por algún lado acá, y le voy a decir este, encontrar usuario, y le vamos a cambiar el nombre del botón también, vean, 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 aquí, que este se va a llamar, button, encontrar, vean, y después le voy a dar doble clic acá, y ahí es donde yo voy a programar prácticamente, digamos, este, acá es donde yo voy a programar, digamos, la acción o el evento de presionar sobre el botón, vean, pero antes de eso necesito crear un, usar un cliente de web service, entonces le voy a decir acá, verdad, insert code, le digo yo, call web service operation, necesito llamar una operación de ese web service, le dice, ajá, que es el que tenemos, ya tenemos construido el cliente, vean, entonces, el web service usuario, la que yo necesito llamar, le digo yo, es encontrar usuario por ID, y le doy ok, vean, y aquí está, esta sería la forma en que lo voy a mandar a llamar yo, verdad, entonces, él me hace una referencia, acá, miren, web service reference, y aquí me pone, él ya me descargó lo que es el documento de WSDL, ya lo tengo local, y lo tengo en webins, WSDL, como se llama, localhost, y todo eso, verdad, que él me creó una referencia por acá, verdad, si vemos lo que nos ha construido, en generated source, acá tenemos, acá está el cliente, como tal, vean, ahí está todos los objetos que necesitamos para conectarnos, y tiene como se llama, este, en la parte de la configuración, verdad, pero a ver, para que veamos los archivos generados, acá en la parte de la construcción, de como se llama, del, era el Weaver, en SRC, acá me generó el main, verdad, el WSDL, web services, y aquí está el WSDL que él utiliza, y el esquema, verdad, y acá está el catálogo de web services, eso es lo que él lo hizo automáticamente, esa tarea de Maven, imagínense aprender a hacer todo eso, así está un poco menos triste, está triste, entonces acá, prácticamente de esa manera es que lo va a hacer, verdad, y, acá que es lo que hace, dice, bueno, miren, generamos, obtengamos el port, el port es como la conexión, prácticamente, entonces, de ahí, acá le voy a pasar el ID que yo tengo, verdad, que el ID, ¿de dónde lo voy a traer? yo voy a hacer algo como esto, digamos, voy a hacer, le voy a decir, mire, string, voy a obtener el string, primero así, voy a decir, mire, dis.text.id.getext, voy a obtener el texto a ese elemento de formulario, cuando ya lo tenga, verdad, este, ah, es que ya tenía ID ahí, verdad, entonces ID en STR, en modo texto, vale, y voy a evaluar, sí, verdad, sí ID, es que no tengo paréntesis, no sé por qué no me deja esta cosa, es por el cliente de BNC que tengo, va, entonces, le voy a decir, si ID SRC, es diferente de NULL, digamos, y si ID, ID SRC.lent, mayor que cero, entonces, voy a hacer ejecutar este código, que sería prácticamente el de resultado, acá, voy a ejecutar, solo si tengo el ID, si no, voy a mandar alguna advertencia, en el caso del else, que voy a mandar a decir, bueno, mire, acá lo que voy a mandar a decir, voy a crear un jayoption pane, jayoption pane, punto, show, message, dialog, el papá es este, y aquí voy a mandar a decir, se requiere, el ID del usuario, vale, en caso de que, de que, como se llama acá, verdad, de que tengamos un ID válido, le decimos ID STR, lo transformo a un íntegro, y de ahí ejecuto acá, aquí mando a traer el resultado, entonces, cuando ya tengo el resultado, entonces, yo ya vengo y genero acá, y digo, bueno, miren, jayoption pane, punto, show, message, dialog, el papá va a hacer este frame, y le voy a mandar imprimir, en este caso, un mensaje, bienvenido, bienvenido, usuario, dos puntos, verdad, y le voy a decir acá, más, result, el resultado, get, verdad, nombres, le voy a poner un espacio, más, aunque ya es resultado, punto, más, get apellido, va, y ese mensaje, le voy a mandar a imprimir, verdad, va, entonces, ahí ya tengo, prácticamente mi, ahorita ya está publicado, el web service, tiene que estar publicado, para poder ejecutar, la aplicación, lógicamente, si no, no le va a funcionar, entonces, acá le digo, le doy propiedades, propiedades, y le voy a decir, quién es el que voy a ejecutar, le digo aquí en rom, le digo, mire, lo que voy a mandar a ejecutar, en este caso, es la main class, es este, el web service client, y le doy ok, entonces, ya le digo aquí, vea, run, vea, y vamos a ejecutarlo, aquí en la ejecución, creo que va a compilar el client, y todo eso, vamos a ver, trabajando, el plugin, para ejecución, de proyectos de esos, de escritorio, bueno, ya me lo creo, pero como es bien grande la pantalla, me lo puso acá, entonces, aquí está, miren, cliente de usuario, ingresa el código de usuario, si yo le doy a encontrar usuario, así no más, debería de tirarme algo, pero como que no tiró nada, o quizás si la tiró, pero no sé, en dónde estará la dichosa ventana, abajo de estar quizás, no veo, vayamos que le pongo el 52, dijimos que era el de Julián Fernando, quiero ver, no me da como ningún warning, o algo por el estilo, no, esta es ejecución de tonka, pues me tiene que estar dando más allá, este, realmente no, voy a cancelar la ejecución, me voy a volver a ejecutar, porque como que se murió, o como que no, no compiló la última parte, o algo así creo, vamos a ver, le voy a dar clean build, lo voy a empaquetar primero, y lo voy a volver a ejecutar, ahí está, entonces, si le doy run, debería de ejecutarlo ya, lo curioso es, de que este botón, y huacuyen, debería ahorita, estarnos tirando algún error, o algo por el estilo, pero no, vamos a ver si, en la parte de sección, nos está reventando, vamos a ver, esta parte de look and feel, quizás se la voy a quitar, como que tiene algún sub-book, con el look and feel, a esta cosa, el de Nimbus, es el nuevo look and feel, que tiene el de Theiave E6, quiero ver, ajá, y no le está gustando, como que no hace nada, bueno, tirémosle aquí un, un código, que es el 52, vean, debería de responderme, o ver si llegó la trama al GLAFISH, por ejemplo, veamos si en el GLAFISH, llegó la trama, ajá, yo creo que aquí no ha llegado, porque aquí debería aparecer, vean, generó el cliente dos veces, dice nada más, pero no me lo está llegando, ajá, bueno, vamos a ver, que podría ser, revisemos el código, de la invocación, del web service, vean, creo que ahí está el problema, ah, es que no le hemos puesto nada, para manejar la sección, aquí podemos imprimir un, un system air, vean, para imprimir el error, digamos, error, vean, y acá le voy a, le voy a dar un, un stack trace, para saber que, que está pasando, porque por eso estamos ciegos, ahorita, y, vamos a cancelar la ejecución, vean, lógicamente, ahí nos va a decir, miren, no logro llegar, o no encuentro X, o Y cosa, eso es lo que no nos está diciendo, oye, eso es lo que no nos está diciendo, vaya, lo levantó, vean, entonces ahorita, quiero ver, que hace, cuando le doy acá, debería levantarme un Y, a ver si el evento, miren, vamos a ver, Java line null pointer section, dice, donde la está dando, acá, miren, se saque en el port, ahí no lo está generando, correctamente, dice, acá, está haciendo, como se llama, service, dice, en el service, no lo está obteniendo correctamente, vamos a ver, cómo lo hacemos nosotros, lo vamos a tener que hacer, así, programático, porque como que no funciona, el dichoso wizard, esta referencia, webinf, no me suena a mi, mano, de dónde, de dónde le está jalando, porque realmente la tiene, en la carpeta, WSDL, verdad, la carpeta, creo que es, este punto pleca, no está, ese webinf, ni siquiera está, si se dan cuenta, en el, en el proyecto, entonces, diría, el directorio de ejecución, hagamos lo siguiente, miren, para que no, no complicarnos nuestra existencia banal, en las propiedades del proyecto, digámosle lo siguiente, este, ah, pongámosle, el WSDL, es la que aquí está buscando, ¿por qué no le ponemos, el directorio remoto, de un solo, eso hagamos, esa sería la solución, quizás con la que nos baja el arma fácil, o sea que está tronando arriba, ni siquiera llega a la parte, donde da el error, verdad, entonces busquemos acá, el, el log del GLAFISH, acá, a donde tenemos nosotros, el, la URL, verdad, yo quiero la URL, esta completa, entonces aquí tengo, esto es lo que yo quiero, miren, ese pongámosle, y que ahí lo construya, que el ojale, tiene que estar publicado, para que funcione, digamos, ni modo, porque no, no lo está encontrando, correctamente, entonces acá le voy a decir, vaya y pégese ahí, por favor, lo guardo, y lo vuelvo a construir nuevamente, debería de funcionar siempre, vale, entonces le voy a decir, no sé si había parado la aplicación esta, no, cerrémosle, clean and billy, si truena, es que, nos va a dar algún problema, pero ahorita no creo, ya generó el cliente, eso es bueno, ahorita que lo, la parte cuando ya corre, y lo instancia, ahí es donde está dando el clavo, vamos a ver ahorita acá, ah no ya, ya lo corrigió, si ya lo corrigió, lo que pasa es que como lo borra, y lo vuelve a generar, entonces en esta parte, es la que nosotros vamos a saber acá, vaya, entonces aquí, cuando yo le de aquí, aquí debería de, tirar la excepción siempre, vamos a ver, si, si, esta sale null pointer section, o sea, no logra, hacer esa referencia, va, entonces, la otra forma de instanciarlo, es así, verdad, porque él está intentando, crear el, el, el service port, que es de tipo, es este, este objeto, entonces lo vamos a llenar nosotros, vamos a comentariar, esta anotación, y lo vamos a programar, ni modo, verdad, entonces, le vamos a decir, este service, igual, verdad, era como se llama, quizá ahí si me voy a auxiliar un poco, de lo, de la programación, quiero ver, donde tenía uno, de lo que tengo, un ejemplo que tengo acá, porque si, ya está a ese nivel, casi siempre, se generan los clientes, verdad, no, no andan mucho pensando uno, ajá, a ver, todavía tienen chance, porque si no, suspendemos, y terminamos después, quiero ver, este, creo que sería, 10 del 10 del 2013, código, este, creo que tengo un cliente, y ahí, rb, cbsr, seguridad, jaxws, client, src, main, java, seguridad, jaxws, la forma de importarlo es, ajá, port, return, usuario, usuario, auténtica, usuario, servicio, port, y el port lo inyecto, donde, no, pues la tengo que generar, le, sample, acá creo que lo inyecto, ajá, creo que esto lo hago con springman, bueno, ni modo, tal vez voy a parar un rato el video, para ver si lo solvento,